Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Estamos con un momento de una próxima temporada. Lo cierto es que en esta oportunidad nos hemos puesto como objetivo de gestión poder establecer mesas tripartitas de trabajo. Esto es la inclusión del sector empresario, del sector de los trabajadores representados a través de sus gremios y del Estado interviniendo en este caso la Secretaría de Trabajo en la búsqueda de consensos tanto para la aplicación de la normativa laboral como de la higiene y seguridad. Como lo próximo que nos llega es la temporada de la cosecha es que estamos abocados a lo que hace, a la parte de la fruta y de rurales, en este caso para la región de Valle Medio y para la región también de Alto Valle. Primero estamos en una especie de aunar criterios o establecer un protocolo al menos de conocimiento generalizado en temas básicos. Mantenimiento de las gamelas o de las viviendas que es el lugar donde se instalan los trabajadores que provienen en su mayoría del norte en el tiempo de la cosecha. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos que estas viviendas tienen que tener para pasar las condiciones de habitabilidad que le decimos nosotros? Agua potable, baños en condiciones, un lugar limpio y ordenado para cocinar. Es decir, la infraestructura general para que ese lugar pueda ser habitable para los trabajadores y las trabajadoras que vengan a prestar esos servicios. Por otro lado, resulta fundamental el conocimiento de la normativa laboral. Ha existido una reciente reforma en lo que hace a la ley de contrato de trabajo. Por ende, debemos nosotros también articular nuestros requerimientos de origen laboral a que esté de acuerdo a esa normativa. Y también el conocimiento en cuanto a distintos decretos que han surgido a nivel nacional de la compatibilidad entre la registración y tal vez cierta ayuda o beneficio que pueden recibir los trabajadores en el tiempo de la intercosecha a lo efecto de que no haya una superposición en este tipo de registración. Por otro lado, es fundamental también, y esto lo hemos expuesto en las distintas mesas tripartistas que hemos celebrado, la coordinación acerca de los grupos familiares que pudieran llegar en conjunto con los trabajadores del norte. Y en este encuentro tenemos un punto de objetivo común, cual es el de coordinar con las provincias, a los efectos de que se sepan cuáles son los documentos o los carnet de filiación necesarios que tienen que tener los trabajadores cuando llegan con su familia. Esto claramente nos va a ayudar a prevenir cualquier tipo de delito conexo a como son el trabajo infantil, la trata de personas con fines de explotación laboral. Es decir, nos encaminamos, como decimos siempre en el marco de estas mesas tripartitas, a tener una temporada 2024 o 2025 de la cosecha de la forma más ordenada posible. Nosotros recibimos, a partir de un convenio que tenemos con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es el órgano rector a nivel nacional de todo lo que hace a la normativa de higiene y seguridad para los ámbitos saludables del trabajo, distintas denuncias en las que intervenimos. También recibimos de parte de los gremios cualquier tipo de solicitud de intervención en las distintas actividades productivas que tiene Río Negro. En este marco es que, producto de ese convenio que hemos celebrado con la Superintendencia, hoy tenemos, solo en el área de higiene y seguridad, 3.850 fiscalizaciones, lo que ha motivado el reconocimiento por parte de este organismo nacional para Río Negro, recibiendo un importante premio para nuestro cuerpo de inspectores, que será utilizado y proyectado para la compra de elementos de protección y tecnología. Gracias.